La calle Zancudo es un lugar ubicado en la zona sur del país y también les contamos que inauguró su centro educativo. Este miércoles se llevó a cabo el acto de apertura de la institución. Creo que es una de las cosas que más nos ha costado nosotros como junta, nosotros como comunidad, el logro de haber recibido eso. Los funcionarios de la nueva institución afirman que vienen muchas cosas buenas para la zona. El alcalde de Golfito también estuvo presente en el acto y dio sus felicitaciones por haber logrado este proyecto tan importante. Felicitar a la comunidad y sobre todo a la organización local, a la junta administrativa de esta escuela, a la Asociación de Desarrollo Integral de Zancudo, a las demás organizaciones locales por el esfuerzo, la gestión que han realizado ante el Ministerio de Educación Pública para ver hoy hecho realidad este proyecto. En representación del diputado Gustavo Viales estuvo presente su asesor. Venir a celebrar con la gente de Zancudo una extraordinaria obra que calculo yo que fácilmente hay aquí un millón y medio de dólares invertidos, un muy lindo mini gimnasio, una escuela de buen nivel, se siente uno satisfecho venir a acompañar a Carla, a Carla que es la presidenta de la Junta de Educación y a los vecinos de Zancudo. Yo pienso que cosas buenas vienen para Zancudo y esta es una de ellas, esto es producto de la insistencia, producto de la constancia y hoy vemos reflejado en el acto inaugural de esta escuela esa constancia. En esta actividad estuvieron presentes también los vecinos, exdiputados, exdirectores e invitados especiales. Bueno, demasiado feliz por la comunidad, por los alumnos que son el desvelo de los maestros y contento de ver que un logro que se luchó bastante tiempo, se logró conseguir. La verdad que estamos disfrutando de esta apertura, de esta inauguración, de esta magna obra. Felicitar a la Asociación de Desarrollo y a la Junta de Educación de la Escuela de Zancudo por este enorme y lindo proyecto que se está llevando a cabo o que se culminó y que el día de hoy se está inaugurando oficialmente con todas estas actividades culturales y en realidad a esos chicos de Punta Arenas que nos visitaron fue bastante exitoso y agradecer primero a Dios, obviamente, y agradecer a la Junta de Directiva de la Asociación así como a la Junta de Educación por habernos permitido y habernos tomado en cuenta el día de hoy en haberlos acompañado y para mí realmente fue muy grato y sumamente feliz de compartir esta inauguración de la Escuela de Playa Zancudo Los habitantes tuvieron que esperar tres años para que este sueño sea hoy toda una realidad El proyecto cuenta con escuela, comedor y hasta un gimnasio La zona sur sigue avanzando en proyectos como estos que vienen a suplir las necesidades de los habitantes La zona sur sigue avanzando en proyectos como estos que vienen a suplir las necesidades de la Junta 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 de